muy buenas a todos amigos de youtube hoy les traigo otro nuevo tutorial hoy les voy a enseñar un pequeño truquito que salió con la actualización de la nueva de esta aplicación de google asisten es el siguiente cuando ponemos nuestro nuestra lámpara o nuestras cosas que enciendan cuando se ponga la puesta del sol nosotros vamos a ir aquí a la rutina que tengo que es con la puesta del sol para que vean entonces como sigue diciéndole ponemos esa rutina y nosotros vemos el siguiente cuadro que dice que google lo hace pero observen solo 15 minutos antes 15 minutos después pero nosotros queremos que cuando se vaya el sol cinco minutos después un minuto después cuatro minutos después seis minutos después diez minutos después enciendan esas lámparas o lo que pusimos sea otra rutina que funcione entonces a una nueva opción que le llaman delay entonces cómo vamos a agregar la opción delay ya una rutina preestablecida ya que está hecha la vamos a dar donde dice añadir acción entonces añadir acción vamos a dar al final y vemos este apartado que dice delay estar entonces cuando le damos a delay estar aquí podemos marcar un minuto o tres minutos cuando marcamos tres minutos le damos pero el delay quedó muy por debajo de las cosas que nosotros tenemos en el caso mío va a ocurrir de la siguiente manera cuando el sol se ponga el sol se vaya las luces van a encender luego que las luces se enciendan va a decir el tiempo que ahora es en ese tiempo y luego va a hablar del clima pero nosotros queremos que cuando se vaya el sol las lámparas tarden tres minutos y luego enciendan entonces cómo lo hacemos como este de aquí abajo no se puede mover movemos lo que si se pueden mover y lo ponemos debajo de él lo agarramos por esas rayitas tanto rayita y lo ponemos hacia abajo y de esa manera si la rutina va a funcionar ahora lo que hará es después de tres minutos encenderá la lámpara medir el clima medirá la hora medirá el clima y todo lo hará de esa manera entonces para hacerlo le damos a guardar y así de sencillo modificamos una rutina que queríamos quitarle como esa parte de que cuando se iba el sol teníamos que encender la lámpara en ese momento o que esa solución de de que funcione los minutos que queramos es cuanto a este vídeo espero haberle ayudado cualquier duda o comentario debajo del vídeo